Música Hoy en Descubre y Aprende con Andra Belén Estamos en el taller de mecánica Barría Ubicado en la ciudad de Chitré Justo enfrente del hospital Gustavo Nelson Collado Cerquitita, ¿verdad? Vamos a estar aprendiendo Cómo hacer un mantenimiento preventivo O tune-up Acompáñenme Hola César Bienvenido a Descubre y Aprende con Andra Belén Dinos qué vamos a hacer hoy Bueno, como ya dijiste hace un momento Vamos a hacerle a este carro que está aquí Un mantenimiento preventivo El mantenimiento preventivo consta más que todo De cambio de aceite, filtro de aceite Revisión del filtro de aire En algunos vehículos también se cambia el filtro de gasolina Bujías también Y se revisan todos los niveles Ya sea de líquido de freno, power steering Ya si el vehículo consta con estas cuestiones Si no lo tienes, solamente vas a lo fundamental Para empezar, lo primero que vamos a hacer es Quitar el tapón Del aceite Este que está aquí ¿Puedo? Este es el tapón del aceite Lo ponemos por allá Ya previamente Ya hemos colocado las patas del gas Esto que tenemos aquí Es un gauto hidráulico Especialmente para levantar los vehículos Y ya lo vamos a levantar Este que está aquí es el botón para ¿Puedo apretar el botón? Dale como no, con confianza Hay una pregunta Ajá, dime ¿Por qué hice ese ruido? Me asustó Ese ruido sé que te iba a asustar Eso que traquea así Es los seguros del gato ¿Por qué? Porque él tiene una ¿Qué? Los seguros del gato Eso tiene un sistema de seguridad Con cables Que si fallan los hidráulicos Vamos a suponer que se rompe un sello Y va para abajo Eso que dice Él hace clic Y no deja que el carro se caiga Exactamente Cuando lo estás levantando Siempre tienes que buscar La comodidad Si eres más bajita Es más abajo Si eres más alto Más arriba Más arriba Suave bajas la palanca esta Y queda asegurado Ok Ok Bueno Lo primero que tenemos que hacer Es acá abajo Es buscar la herramienta Con la que vamos a drenar el aceite Debe ser La llave 17 Esta misma es Agárame un momento aquí Esto no puede faltar Esta es la parte más importante De todo Donde vamos a apañar el aceite Que vamos a sacar Como ves Ya estamos drenando el aceite Este es el tapón Agárralo Hay algo muy importante Esto quema Hay algo muy importante aquí Hay un sellito ¿Lo ves? Este sello es muy importante en esto Si este sello no está Puedes perder aceite Incluso por el mismo tapón Así que esto es muy importante Siempre revisar que el sello esté Tengo una duda ¿Cada cuánto tiempo se le debe cambiar el aceite al carro? Bueno Esa es una pregunta muy importante Regularmente las personas cuando compran un carro nuevo Digamos de agencia La agencia le va a pedir un requisito Tienes que venir a cambiar tu aceite cada 5 mil kilómetros ¿Eso es? 5 mil kilómetros En el odómetro O en el cuestión del velocímetro del carro Vas a ver unos numeritos abajo Ahí te marcan los kilómetros recorridos de vida del carro 10 mil kilómetros 15 mil 20 mil El proceso de mantenimiento va cambiando Se revisan otras cosas más del vehículo Otra pregunta ¿El aceite se puede vencer adentro del carro? Cómo no Se dice que el aceite una vez Una vez empieza O se descompone en el primer arranque Que sufre los cambios de temperatura Y ahí empieza a descomponerse Por eso se dice que de 5 mil kilómetros O 3 meses Debes cambiar el aceite 5 mil kilómetros o 3 meses ¿Qué tips les das tú a tus clientes? Para los carros así en general ¿Qué tips les das? Sí Dependiendo del tipo de vehículo que tenga el cliente Le doy diferentes tipos de tips Ejemplo Este es un Hyundai Hyundai Este es un buen carro Muy económico Un motor tres cilindros Regularmente lo que deben hacer periódicamente Dicen No, yo no soy mecánico O van al del bombero Para que el bombero sea el que le revise todo el carro El bombero tampoco es mecánico ¿Me entiendes? Trate siempre de ir Cuando así mucha gente tiene un médico de cabecera Trate de tener un mecánico de cabecera Y sobre todo confiar en tu mecánico Porque si no confías en él ¿En quién vas a confiar? Es en el doctor del carro Exactamente Pero hay cositas Que el dueño del carro sí puede hacer ¿Cómo cuáles? En la mañana temprano Cuando tu vehículo está bien frío Levantas la tapa del motor Puedes medirle el aceite Para ver si está bien ¿Eso se haría todos los días? No, no, no Periódicamente Una vez a la semana lo podrías hacer Tú puedes decir Mira, los lunes cuando yo me paro en la mañana Yo voy a chequearle el aceite a mi carro Eso es algo que no tiene mucha ciencia Sacas la varilla Mides que te vuelves y la metes de nuevo Puedes revisar el agua del radiador Puedes revisar el líquido de freno Desde lejos se ve No tienes que estar tocando mucho Eso es unos buenos tips Hay carros diésel Que yo recomiendo Cada vez que cambias el aceite Siempre cambiar el filtro de diésel Bueno Andrea Ya hemos drenado el aceite Vamos a poner nuevamente el tapón Para que no nos ensucie el piso Las pequeñas gotitas Que apenas ya están Después de haberlo drenado Y ajustamos lo suficiente Bueno, ya sabemos a dónde asistir Hacer estos cambios Y todas las cosas para nuestro carro Al mecánico barría, claro Aquí tenemos el filtro de aceite Lo ponemos aquí mismo Para que se vaya escurriendo Un momentito esto aquí Para que termine de caer Lo que queda por ahí de aceite Oye, y desde hace rato He estado viendo Ese hueco que está ahí Tengo esta curiosidad Este hueco cumple Prácticamente el mismo trabajo Que este elevador Simplemente Si puedes observar Ahí hay un camión Ese camión No podemos ponerlo aquí Porque él no estará hecho Para tanto peso Así que los carros más grandes Se trabajan allá Ah, y las personas Se meten allá adentro Sí, correcto, correcto Hay una escalera Donde uno baja Y hace los trabajos ahí Ok Pero es casi lo mismo Bueno, ahora vamos a proceder A poner El filtro Que nos trajo El propietario del vehículo De la misma manera En que sacamos El viejo Hacemos esto un poquito Para acá Y lo enroscamos En su base Esto no se puede Por algo lo subimos Pero no se puede hacer Desde arriba, ¿verdad? En algunos vehículos sí En otros no Este es un poco difícil De hacerlo por arriba Así que por eso Lo levantamos Ya Pusimos el filtro Ya está apretado Ya tenemos el tornillo También de drenaje Esto lo vamos a bajar ¿Verdad? Algo muy importante El aceite que está aquí Esto se va a llenar Te preguntará ¿Y ese aceite? ¿Lo tiramos a...? No No Acuérdate que tenemos Que cuidar la naturaleza El aceite Que se agarra aquí Se vierte En aquellos tanques Que están allá ¿Y de esos tanques A dónde? Una empresa Viene Y lo saca Y se lo lleva En un taque Para reciclar Ya con eso Hacen otras cosas Pero es muy importante Nada se puede tirar Al drenaje Porque pobrecito Los peces Oye Y ahora ¿Cómo hacemos Para bajar el carro? Bueno Tiene un procedimiento No es tan difícil Lo primero que vamos a hacer Es Lo subimos un poco Una vez está arriba Esta palanquita Que está aquí La apretamos Hasta el fondo Este es el seguro Que te comentaba antes Que es el que no deja Que el carro se caiga Y ya que está aquí Con esta palanquita Liberamos la presión De aceite De los... ¿Puedo? Claro que sí Hacia abajo Hacia abajo Dale hasta el fondo Y ahí Él va bajando Poco a poco Y ahora Bueno Como te dije Vamos a hacer Un mantenimiento preventivo Parte del mantenimiento preventivo También son El cambio de bujías Aquí en este momento Vamos a dejar La casa del filtro Que también hay que sacarla Porque en este carro Las bujías Están más abajo todavía Y aquí abajo Tenemos las bujías Son estas que están acá abajo En este caso Vamos a usar una herramienta Tal vez te va a dar risa Lo que te voy a decir Esto se llama Universal Conocida en el mundo De las barándulas Como borracho Porque se mueve Para allá y para acá Se mueve para todos lados A ver Aquí ya me dio curiosidad Y esta es la bujía vieja Y esta es la bujía nueva ¿Ves las diferencias? Ajá Y esta está gastada Si ves Por eso se cambia Por desgaste Vamos a proceder A instalar la nueva Esa era mi duda No te das cuenta Que tienes que cambiar Una bujía Por los 10.000 kilómetros Que te conté Una pregunta Ok ¿Cuántas bujías hay? Bueno En este carro en particular Tenemos Tres bujías Porque es un motor Tres cilindros Si el carro Si el carro fuera Cuatro cilindros Cuatro bujías Bueno Vamos a proceder A echarle el aceite Esto que está aquí Es el embudo Esto que te vas a caer Lo pones aquí Ok Exacto Este carro en particular Por el año Usa 10.30 Un vehículo bastante nuevo Usa un aceite más delgado Este aceite tiene un número Que dice 10W30 Yo pensaba Que era así Como el de Nantes Como negro Era negro No Ese aceite ya estaba sucio Mmm Hazte cuenta Que estás cocinando Echas aceite Y fríes un pescado Fríes Las papas El aceite Comienza a oscurecerse Ajá Aquí no freímos nada Pero pasa lo mismo El aceite se oscurece Todavía seguimos Este carro en particular Usa Como este motor Los motores gasolina Como te dije Usa 10W30 Ese número que está ahí También vas a encontrar aquí 15W40 20W50 Son los aceites más populares Que vas a encontrar por ahí Porque son los más utilizados Los motores diesel Usan 15W40 La gran mayoría Ok Y los motores gasolina Nuevos usan 10W30 Algunos viejos usan 20W50 Que es más grueso O sea más viscoso El aceite Ponemos esto por aquí ¿Verdad? Unos datos acá Sacamos el embudo Vamos a ponerlo por aquí Ponemos el tapón Y sacamos la varilla Esta es la varilla De aceite ¿Qué hace esa varilla? ¿Me preguntaste los tips antes? Bueno, este es un tip Te paras en la mañana Levantas tu tapa Sacas la varilla de aceite Y te das cuenta Por donde está E incluso el color del aceite Te dice muchas cosas Mira, este es un aceite nuevo Prácticamente está transparente Tócalo Con el dedo Mírate el dedo De un aceite limpiecito Y acá Que es como del viejo Y ahora que nos falta Para chequear Bueno, aquí nos falta Nada más ya El líquido de freno Que se ve a nivel Y el coolant Y si vemos Que está bastante bajo Aquí tenemos Que el dueño Nos trajo un poquito Y vamos a Echarle Esto no va lleno Esto tiene una marquita Ahí Que te dice Donde va Y ya La luz apagó Eso significa Que está lubricando El motor Y ya con esto Terminamos El día de hoy Con nuestro Cambio de aceite Tune up O mantenimiento preventivo Bueno, muchas gracias César Por estar aquí Hoy con nosotras Bueno Claramente Gracias a ti Por visitarnos Tú sabes Taller de mecánica Barría Frente al Gustavo Nelson Y te estaremos Esperando En otra ocasión Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales La Guía Comercial TV Descubre y aprende Con Andrea Belén Recuerden Comentar Y suscribirse Hasta la próxima